Y hemos decidido dar luz verde a una propuesta que nos han trasladado nuestros compañeros de Murcia para seguir impulsando y dando apoyo a una moción de censura en Murcia, siempre y cuando sea para dar la voz a los murcianos y para dejar que sean los ciudadanos de Murcia los que elijan un nuevo presidente y un nuevo gobierno. A nosotros nos parece increíble la irresponsabilidad del Partido Popular en esta situación, nos parece increíble y les voy a decir coloquialmente la que está liando el Partido Popular en Murcia por tapar los casos de corrupción, la que está liando y la que está organizando el Partido Popular en Murcia generando inestabilidad y generando portadas diarias de un caso que no debería ser portada porque debería evidentemente dimitir el presidente, no sabemos por qué, quizás es el que señor Pedro Antonio Sánchez sabe muchas cosas, pero no entendemos que hasta el propio Mariano Rajoy se dedique a tapar y se dedique a proteger a los imputados por corrupción política en vez de proponer a un candidato del propio Partido Popular que no esté imputado por corrupción política. Nos parece una enorme irresponsabilidad y lo que nos preguntamos es qué sabrá el señor Pedro Antonio Sánchez para que incluso el señor Rajoy se dedique a darle protección en vez de a pedir que se vaya como está haciendo por ciento el expresidente de la comunidad de Murcia del propio Partido Popular. Ciudadanos en este sentido está siendo el único partido responsable. El Partido Popular está de una manera irresponsable poniendo en duda y en cuestión la estabilidad de Murcia pero es que después tenemos también al Partido Socialista y Podemos que amagan o dicen que en vez de ir a unas elecciones pues que quiere repartirse las sillas aprovechando la situación. Nosotros creemos que somos el partido que con más seriedad y más responsabilidad está asumiendo la situación que se está viviendo en Murcia que insisto los murcianos no se merecen.